Nos tomamos un tinto con Gloria María Borrero, directora de la Corporación Transparencia a la Justicia. Una de las noticias del día, las designaciones en la Corte Constitucional. Jorge Pretel y María Victoria Calle llegan a la Corte Constitucional por un periodo de ocho años. Doña Gloria, buenos días. Buenos días, Félix. Doña Gloria, ¿qué piensan ustedes del proceso que se ha vivido para estos nombramientos? Pues, Selección Visible, que es una coalición liderada por la Corporación Excelencia en la Justicia y otras entidades como Transparencia por Colombia. Estamos, damos como un parte de frustración, sobre todo en esta última parte del proceso. Vivimos, bueno, el presidente de la República no atendió ninguna de las sugerencias que dio, que le daba Elección Visible. No nos respondió nada, no hizo con tiempo lo de las ternas, no nos avisó el cronograma. Las integró con las personas que ustedes ya conocen y lo que pasó en el Congreso ayer y antier nos dejó bastante frustradas. Fue lamentable la audiencia realizada en el Senado. Los senadores no pusieron cuidado a lo que contestaban los candidatos. Los acuerdos ya estaban dados. Las respuestas de los candidatos fueron bastante pobres. No se prepararon. Fueron ternas de uno. Realmente todo ya estaba armado para la elección del doctor Pretel y de la doctora Calle. Y ayer en la votación ni siquiera se presentaron los otros candidatos, solamente ellos dos. Entonces, decididamente pues fuimos testigos de que eran ternas de una sola persona. Y que los senadores no se preocuparon ni siquiera por saber cuáles eran los mejores para poder integrar la Corte Constitucional. O sea, por lo que usted nos dice, ¿fueron unos nombramientos a dedo desde la Casa de Nariño? Parece que sí. Parece, eso nos lo confirmaron varios senadores. Parece que ya se sabía y esa era la orden. ¿Posición? Sí, señor. ¿Y qué objeciones tienen ustedes a las personas que resultaron elegidas? No, a las personas como tal no. Les damos el beneficio de la duda. Esperamos que ejerzan bien su papel y que sean jueces independientes. Es al proceso mismo. Creo que no fue un proceso transparente. Y creo que ahí no se tuvo en cuenta que se estaban eligiendo dos personas a ocupar dos altos cargos del Estado. Sino que fue al proceso mismo, Félix. Para las personas sí realmente le damos el beneficio, un compás de espera a ver si son buenos jueces. ¿Pero la oposición qué papel juega? Ninguno. Ninguno, absolutamente nada. Todos votaron en... Todos fue una sola votación, unánime. Nos contaron que... Bueno, dicho es que veíamos, mire, había candidatos que tenían contratados los lobistas, los lobistas ordinarios del Congreso. Los más fuertes estaban ahí, los veía uno. O sea, lo único que interesaba era salir elegido. Ustedes habían dicho una de las preocupaciones que tenían es que este proceso, que de todas maneras tiene un cariz político, se politizara del todo. ¿Eso fue lo que no se pudo evitar? Sí, ahí lo único que valieron fueron los acuerdos políticos. Ahí no valió las calidades de las personas. O sea, esos exámenes por ahí no pasaron. A ellos no les interesaba eso. No sé, parece que fue la bancada de la costa y la bancada de Rizaralda las que movieron los dos temas. Pero realmente estábamos frente a Ternas de uno. Pero bueno, fue bastante frustrante. No vamos a abandonar la lucha. Vamos a continuar. Ahora arrancamos con la del fiscal general. Yo creo que de insistir y insistir vamos a lograr que estos procesos sean diferentes. Pero en este nos llevamos muchísimas frustraciones. ¿Qué era lo que ustedes esperaban? ¿Cómo esperaban que fuera el proceso? ¿Cómo debería ser? A ver, esperábamos que hubieran unas reglas claras al principio, que hubieran criterios claramente establecidos y que nosotros los ciudadanos los supiéramos de antemano, que supiéramos cuándo y cómo se iba a realizar el proceso, que llegaran al Senado los mejores candidatos, que los tres de cada Ternas fueran muy buenos. Indudablemente no podemos estar ajenos a los acuerdos políticos porque estamos en un escenario político y no nos podemos engañar que eso no vaya a suceder. Pero si están los mejores, ¿cierto? Y si llegan los tres mejores, pues realmente la elección podía centrarse en eso, en las calidades y en que se escogiera a los mejores ciudadanos. Además, en esta última elección, y que se atendieron a ciertos criterios que daba el constituyente. La Constitución dice que la Corte Constitucional debería estar integrada por abogados de las diversas especialidades del derecho, ¿ya? Más o menos, mire, esos son los análisis que no hacen los senadores. ¿Cómo estaban los otros seis cargos? ¿Si atiende a esa diversidad? ¿Si realmente esa integración atiende a la diversidad del país? Esas discusiones no se dieron, ¿ya? Entonces, que se dieran como esas discusiones en el país. ¿Cuál es la Corte Constitucional que necesita el país? ¿Ya estamos nombrando realmente a las personas que necesitamos para esa Corte? Entonces, esas discusiones no se dan y siguen quemando únicamente los criterios políticos. ¿Qué Corte Constitucional se está formando? Pues no, yo creo que quedó conformada una Corte Constitucional de Derecho Privado. Solamente hay un constitucionalista que es el doctor Sierra Porto. Los demás son muy de derecho privado. No llegó a la Corte Constitucional en esta oportunidad, entre esos seis, un constitucionalista. Llegaron muy pocas mujeres, una, y casi no llega. Pero yo creo que son como derecho privado. Uno diría, porque no conozco la tenencia, que son como más o menos como de centro. ¿Ya? Y muy poco académicos, son abogados, litigantes, unos, otros de la carrera. Pero realmente académicos como académicos no llegaron, ni llegó a constitucionalistas. Más o menos es la Corte. Estaremos a la expectativa de ver cómo se desempeña. Después del aterrizaje, que llegar a una Corte de esas es difícil. Y yo creo que hay que darles como un compás de espera como de seis meses para que se acoplen, ¿no? Y para que adopten esa jerga constitucional que es muy propia de la Corte Constitucional. Y además que conozca a los precedentes, porque ya es una Corte Constitucional de 17 años, que ya sus precedentes son muy importantes. Entonces solamente sabremos la Corte que tendremos por ahí en seis meses. Antes no. Doctora Borrero, muchas gracias. No, señores, a ustedes. Muy amables. Gracias.